qué buscan los hombres en una mujer te voy a decir las siete cualidades que hacen a una mujer irresistible para los hombres y no van a ser las típicas cualidades sino que algunas te sorprenderá 1 confianza y comprensión a mujeres a veces se les olvida que los hombres más allá de testosterona o que sean unos salidos o visuales también son seres humanos un hombre busca comprensión y confianza que confíes en él y le comprendas me da a mí la impresión que muchas mujeres se olvidan de que los hombres también les gusta ser escuchados de que al igual que a vosotras os gusta hablar de vuestros temas a los hombres también expresarse abiertamente y sentir que pueden confiar en ti y sobre todo que hay un respeto 2 que hagas reír y sepas reír entre los hombres te habrás fijado que hay mucho cachondeo se meten unos con otros obviamente no debes llegar a eso pero una cualidad inmensamente atractiva de una mujer es que sepa reírse y sepa hacerte reír si tú consigues hacer reír un hombre y solo una mujer risueña con él vas a tener muchos puntos ganados porque se lo va a pasar bien contigo 3 vestir sexy y atractiva pero sin parecer gigolo es evidente que el físico es una cualidad que importa para los hombres y hay mujeres que visten y parecen plátanos o visten y la ropa les queda fatal no cuesta nada incluso puede que la ropa está sea más barata de vestir sexy con algo que te siente bien y provoque a ese hombre ciertamente hay hombres que pueden descartarte porque no les despiertas atracción y eso ocurre con las mujeres que se visten como monjes que se visten con ropa que les queda absurdamente mal así que entre estas siete cualidades no viene nada mal aprovechar esto 4 que seas independiente que no seas un gollum allí atrapada por él desesperada por él porque te llame estando al pendiente no sé independiente sea una mujer madura adulta con tus amistades tus hobbies no que seas dependiente total de ese hombre porque eso a un hombre le agobia mucho 5 que sepas escuchar y hablar temas de hombres con soltura eso a un hombre le vuelve loco y además alardeará mucho con sus amigos porque las mujeres desconectan bastante del tema de hombres muchas de ellas obviamente no todas por ejemplo de los videojuegos del fútbol cosas que son más de hombres y las mujeres desconectan sólo por el hecho de tú controlar sobre eso es una cualidad muy positiva que a un hombre le gusta porque pocas mujeres cumplen y yo siempre he visto con amigos que cuando tiene una mujer gamer que le gustan fútbol y tal alardean constantemente porque su novia es muy enrollada mientras que las demás están con cara de melones mientras el hombre del fútbol o está jugando y hay más caras en cambio si tú eres una mujer entre ellos es una cualidad inmensamente atractiva que a un hombre le encanta 6 que no tengas vicios fumar alcohol y por supuesto mucho menos drogas incluso los hombres que fuman prefieren una mujer que no fume y por supuesto que no tenga vicios si no tienes vicios y llevas una vida sana un hombre lo va a valorar con muchos puntos sobre todo hombres que valen la pena vale si coges un matado con 35 años que vive con sus padres que no tiene trabajo que no tiene intenciones de hacer nada en la vida puede que eso le dé igual pero un tío independiente que tiene su piso un buen trabajo va a valorar mucho y descartará enseguida a una mujer que tenga adicciones yo por ejemplo siempre he escartado las mujeres que fuman nunca he fumado no me gusta es un motivo de descartar hay muchos hombres independientes y hombres que vale la pena que descartan adicciones porque además los hombres así también suelen estar más espabilados 7 que les hagas sentirse hombre y sentirse bien un hombre quieras o no tiene que satisfacer su instinto de macho no olvidemos nunca que somos animales y como animales tenemos instinto y tenemos genes que nos hacen ser como son por eso los hombres y las mujeres somos diferentes el hombre siempre ha sido la naturaleza más dominante ha dominado el mundo y la mujer lo ha acompañado eso no significa que tú tengas que ser un vasallo ni mucho más pero es verdad y atención a ello considero que las mujeres son mucho más valiosas que los hombres porque conversan mejor con ellas etcétera no pero es algo genético que llevan los hombres si un hombre en una relación se siente un mindungui no se siente respetado o bien te dejan o buscan una infidelidad buscan algo fuera un hombre tiene que tener satisfecho ese instinto de macho de dominador no de que te domine diga que hacer no no estamos hablando de eso es algo mucho más profundo que sienta que le tiene el respeto que le tienes en cuenta y eso para él es sentirse bien como hombre y sentirse que esos instintos primarios los tiene satisfecho puede ser una mujer independiente tener un trabajo que cobras más que él lo que te dé la gana pero si le haces sentirse poco hombre que su opinión no cuenta para nada que no tiene poder en absolutamente nada ese hombre se deprime y no le gusta estar contigo aunque esté por idiosincrasia o lo que sea va a ser un hombre que no se va a sentir bien y es un hombre puede terminar buscándolo fuera es algo que está implantado genéticamente que no tiene nada que ver realmente con el machismo y esto es así hay hombres tremendamente respetuosos tratan muy bien a sus mujeres y esposas pero si no sienten que esa mujer les respeta que les tiene en cuenta tiene satisfecho ese instinto de hombre es algo que les falta algo y esto habla con muchos hombres y muchos clientes y veo que falta sobre todo cuando hay casos de infidelidad siempre he visto que pasan cosas un poco parecidas estas son las siete cualidades que te harán irresistible como mujer que y esta que hemos hablado de que haga sentir un hombre bien y que haga sentirse hombre es muy importante al igual que un hombre tiene que hacerte a ti sentirte mujer por eso somos hombres somos mujeres lo claro porque a veces con el feminismo este tan bestia dices y te pegan una paliza entonces va bien viene viene bien aclararlo si tú quieres conseguir al mejor hombre posible tensión como paso a paso en mi adicurso de cómo conseguir pareja está en verdaderas opción puntocom en el apartado audios y si tu hombre es tu pareja ya te recomiendo mi libro digital de verdad perdón cómo dominar a tu pareja en verdaderas opción puntocom en el apartado ebooks recuerda comentarme aquí en este vídeo que te ha parecido suscríbete para recibir nuevos vídeos dale like y nos vemos